¡Oh! ¡Eh, papá, oh, oh! ¡No vamos a tomar y remueve el té! ¡Oh, no vamos a tomar! Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer, un honor, tener la oportunidad de entrevistar un ícono de nuestra religión vudú, de muchos años, yo por lo menos lo conozco cantando en los gagalos, los prillés y todo lo que tenga a ver con actividad de aquí, de la romana. Mi hermano Seyé, cuéntame, ¿cómo te sientes? Estamos un poquito regular. Seyé, y tú sabes, para no alargar mucho, vamos directo al tema. ¿Dónde tú naces? ¿Dónde yo nací? ¿Sí? Yo nací en Xhota. ¿En Xhota, Haití? Sí. ¿Ok? ¿Y llegaste a estudiar por allá? Yo no llegué a estudiar por allá, no, porque yo llegué a estudiar aquí, pero no pude terminar la carrera. ¿A los cuántos años tú...? Tú dices que no pudiste estudiar allá. No. ¿A los cuántos años tú vienes aquí a Reproga Dominicana? Bueno, yo llegué de, vamos a decir, de dos o tres años. Ah, no, 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 no. Tú nada más naciste allá, pero te criaste aquí. Sí. ¿Cuando tu familia llega, tú llegaste con tu mamá o tu papá? Mi mamá y mi papá viven. ¿Los dos juntos vienen aquí a la Reproga Dominicana? Sí. Y ellos murieron aquí también. Cuando tú llegas aquí al país, ¿a qué ciudad o a qué batalla que tú llegas? Bueno, el batalla que nosotros nos instalamos fue en Ramón Gordo. ¿Tú vivías en Ramón Gordo? ¿Tú eres Ramón Gordo? Sí. ¿Tú tienes mucha historia dura de ahí? ¿Tú sabías que el abuelo mío era de Ramón Gordo? ¿Cómo le llamaba? Gallito. Pero Gallito, Gallito no murió aquí, cosa. Aquí, ¿cómo se llama ese pueblo del país? Porque él estaba viviendo allá en Tocón de Baigüay. No, no, Gallito, mi abuelo Gallito vivía en el 12. Claro. En el 12. Después de Madalena. Exactamente. Ok, ¿alguna historia que tú recuerdes de cómo era la espiritualidad de allá del batey? A diferencia de lo que es hoy. Bueno, el problema sucede que allá era espiritual que se mantenía, porque siempre se mantenía un respeto y cuando iban a hacer un priyé se hacía como, como es y no es que esos reguetones media hora que están haciendo, dando comida todos los días a los seres y entonces, ¿qué pasa? Cuando se trabajaba, cuando se trabajaba, se hacía eso, esa gente hacía en ese priyé. Si eran siete años, son siete años que ponían su fecha, los seres ponían su fecha para darle su comida a esa misma fecha. ¿Siete años? Sí. Ok, antes de nosotros entrar a esa historia de los años y las cosas que están cambiando diferentes. Pero, ¿cómo era la persona de los bateyes, específicamente Ramón Gordo, cuando iban a su priyé? ¿Cómo era la sistemática? Bueno, porque ellos agarraban, preparaban su punto bien preparado para que nadie venga a dañarle su cosa. Y el que viene a dañar, sabe bien que la secuencia se le caía arriba. ¿La consecuencia? Sí, arriba de esa persona. Porque que ahí, tú no podías ir con malicia, nada con malicia, todo era con, usted llegaba ahí, te daban una silla, te agarraban un pote de romo y tú bebías, te daban un pote de romo y tú cantabas y hacías esto, te daban un pote de romo y te sentabas, te comías, te cocinabas, tú comías ahí. Lo único que no tenían como el alcance como ahora que en cada fiesta se le da cuarto a la gente, usted iba, era una penitencia que tú estabas ayudando. ¿Por amor era? Sí. ¿Anteriormente no se le pagaba a los músicos ni nada? No. Por ejemplo, tú, ¿qué función tú hacías en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, porque allá había un viejo que le dicen, que tocaba tambú y me enseñó a hacer una sillita y yo comencé con el palito, ahí vine, aprendí a tocar, el catalía de chiquito y de ahí me fui tendiendo, tendiendo, tendiendo hasta que yo llegué a cantar y a ayudar como el templo como es. Y anteriormente para tú, por ejemplo ahora, yo llego a un prijet, yo no sé qué es lo que están cantando, yo no sé qué es lo que están sirviendo, yo vengo simplemente me siento y de una vez empiezo, le cojo el chachá que está cantando. ¿En antes era así también? Claro, porque si tú sabes, no sabías, brega, yo estoy cantando y tú quieres aprender, yo vengo, yo te enseño. Yo digo, mira, se canta así, tú haces así, pero cada música tiene su tema, de usted sonar el chachá. Ok, bien. Y volviendo al tema que tú dices, que ahora lo que hay en una balsa de reggaetón, que antes se hacía fieta cada siete años, o sea, un servidor filmaba, ¿cómo era antes? ¿Antes no había de que todos los días en una casa de un brujo fieta, 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 no, no, porque que era de los siete años, si ahí había un brujo que no, que le debía a los seres, bueno, esperaba sus siete años para darle su comida, pero que otro brujo venía, ayudaba, porque todos eran un solo ahí, no habían como, esa tú ves que esa gente que están jalándose, tú vienes haciendo una cosa y tú ves que si tú no tienes que pagarlo, tú no vas, no van a venir a ayudarte. Ok, y, por ejemplo ahora, tú hablas de, 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 de la fieta, tú hablas de las cosas, entonces que anteriormente, eh, un brujo no podía hacer una fieta en un año, no podía hacer dos fietas? No. ¿No podía hacer dos fietas en un año? No, porque que todos estaban unidos. Pero, por ejemplo, si yo tenía un problema, yo tenía que esperar siete años para yo resolverle ese serio. Bueno, el problema sucede, hasta que el ministerio no te diga, tú no puedes hacer nada. Pero, y entonces, tú entiendes que los brujos que están haciendo fieta ahora, no, no es los mismos seres que le están diciendo que hagas tú esa fieta por día. No, porque hay parte que la gente coge, como te digo, que ellos se adelantan, si dan comida hoy, ya mañana si tú ves que vienen y le dan comida, porque yo pienso yo que si usted le da comida, es a todos que tú le dices comida, porque tú no puedes dar comida, después mañana tú acabas de hacer una fieta, pero di que mañana ya usted vuelve a hacer otra fieta, más no. Tiene que esperar que el ministerio trabaje para poner su cuarto ahí. Sí, sí, hay una otra fieta que se va a hacer, se va a hacer cuando diga el ministerio. Cuando diga el ministerio. Sí. Pero yo entiendo, no sé, si estoy equivocado, tú me puedes corregir. No. Yo entiendo que los seres ahora, anteriormente era más difícil conseguir dinero. Ahora, los caballos de esta generación o los brujos de esta generación, los honganes, tienen mala facilidad de conseguir mal dinero. No, porque tú sabes por qué, que ahora, ya lo sé, la parte de ahora que están, la viene, y ya cómo vamos a poner, que ya no están trabajando con esa misma regla, ya es otra regla que hay, que tú sabes que la gente están, estudian a los ministerios, para que ese ministerio ya le va a dar comida. Si le dio comida a uno hoy, y ya mañana, ya mañana, ya el ministerio sube, no hay que darle comida a fulanito que no comió. Pero yo me encuentro que son doble gato, pero que hay más dinero, pero que ahora la cosa ya está avanzada, no es igual que la parte de atrás. Ok. Seguir, entonces, ¿en qué, qué, cuál era, qué tú hacías tu día a día? Tú llegaste a tu día allá en Ramón Gordo. Yo llegué a tu día aquí, más que yo vivía, yo vivía allá en Ramón Gordo, pero más que me acabé de criar, me embaté de Cacata. ¿En Cacata? Tú viviste muchos años en Cacata. Claro. ¿Todo eso era con tu mamá y tu papá? Sí. ¿Qué función en la brujería hacía tu papá y tu mamá? Bueno, verdad, venían con la gente, una gente que venía enfermo, y venía otro que venía, que tenía problemas, que no hallaba trabajo, y venía y subía y hacía su trabajo a esa gente. Ok, ok. Pues bien, sígueme diciendo, entonces tú te mudas a Cacata. No, porque yo me mudé de Cacata, me hice hombre allá en Cacata. ¿Cómo era la vida de Cacata? La vida de Cacata no era fácil, porque usted de noche no podía caminar, porque era un grupo de bizango, cosas malas, que había de todo, que usted, ahí el único viejo, un viejo que me recuerdo, que se llamaba O'Kili, que se volvía vacay, andaba en una, hacía una caja de muertos y te corría contigo. Tú, si por miedo, por alguna vez tú te podías morir, porque es que ahí los batallas eran duros, los batallas no eran para muchachos. ¿Y tú llegabas a presenciar alguna cosa de esas? Bueno, lo que yo me entré, yo le he visto con mis ojos, yo he visto a vaca, los vacas se quedan con cadenas, crin, 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 crin. ¿Cómo, cómo, 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 cómo son esos vacas? Porque se volvían un perro negro, se volvían un perro negro. ¿Pero y en qué situación fue que tú pudiste presenciar eso? No, porque yo andaba bebiendo romo en los, en los prilleces y en los gagaces, porque cuando tú salías de los, de los prilleces, que tú ibas para tu casa, tú vas a hallar esto suapá, tú un coso. ¿En serio? ¿Y tú puedes contarnos lo que te sucedió a ti? ¿Una historia de...? No, porque que a mí, una vez en el carril de caña, que voy a salir, ahí, el bueno, ese mismo, por cierto, el mismo Santoni, que yo voy saliendo de la puerta de la calle de Santoni, y se me, ahí mismo en el, en el renglón, donde está la bomba, que hay una bomba ahí de San Santoni, ahí vinieron cuatro perros, me atajaron, me atajaron, pero ¿qué pasa? Yo tenía un puñal que yo tenía, yo tenía un puñal, y ahí, por cierto, yo agasé el puñal y hice así, pa, que lo clavé, clavé ese puñal, entre medio del calfú, ahí, y ahí mismo me hizo así, pa, porque tú tenías que tener gas, tenías que tener gas, para tú echarle, para usted prender esa vaina, y eso cogió candela así, pa, pa, arriba. ¿Y tú andabas con tu botellita de gas también? No, yo no tenía botella de gas, hacía la seca así, porque los misterios andaban conmigo. ¿Cogió candela el puñal? Sí, porque, epa, los seres que andaban conmigo, porque que andaban conmigo, porque andaban conmigo, porque ellos me estaban protegiéndome. Entonces, ¿y qué pasó con los perros que... Después, después que yo hice eso, todo el mundo hizo así, se despacio, y me dejaron el camino limpio. Guau. ¿Y al otro día no tuviste problema? No. Pues, dicen que cuando te pasa cosas así, al otro día eso mismo como que va a ser te preguntas. No, porque que un solo viejo, que se llama el difunto Quilí, porque tú sabes que ese viejo, y había más viejos, que ellos se reunían, porque tú sabes que esos son los tupotes, que hacen lo que ellos quieran, de noche hacen vaina, porque ese viejo no salía de mi casa bebiendo café en la casa de mi mamá y todo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando estoy durmiendo, eso fue un día lunes, un día lunes, un día lunes, y ahí mismo llegó el viejo temprano, y le dice a mi papá, ¿y Seyé? Dice mi papá, ¿qué es lo que tú quieres? No, que yo quiero hablar con él. Yo quiero saber dónde estaba Seyé, y mi papá le preguntó, ¿y tú, qué tú hacías en la calle? Porque mi papá era duro, porque tú sabes que mi papá no era muchacho tampoco. Y ahí mismo yo salí, y yo lo saludé al viejo. Yo nunca cogí un palo y que para darle al viejo tirarle golpes, nunca. Yo lo que yo hice, él me dijo, no vuelva a andar de noche así. Y yo le dije, bueno, viejo, yo no vuelvo a andar de noche así, porque no podía ponerme de malcriado porque que era, ese eran los reyes, los reyes del sector. Y de ahí, de ahí yo me he encontrado mucho super cáncer, porque yo nunca dejé. ¿Tú seguiste andando? No, porque yo nunca dejé. ¿Es una historia de la más difícil que te haya pasado para el bateo? No, porque que una vez pasó el van San Pueblo, chipeado, yo tuve que tirarme en la pieza de caña, acotarme boca abajo, para que podían pasar. Cuando pasaban ahí, el reflejo de esa cosa te daba, era mañana que quieres ir para el cementerio. ¡Wow! ¿Muerto? Claro. ¿Y cómo te zafaste de esa? No, porque cuando yo lo vi, porque la primera lo tiraron, enfocaron así, cuando yo vi eso, yo hice así, me planché en una pieza de caña y ellos pasaron así. Y cuando tú te planchas en la pieza de caña, ellos, ¿qué es lo que pasa? ¿Que la caña, ellos no detectan la caña o...? No, es que ellos no pueden, no se meten en la caña, es igual que la línea. La línea, tú llegaste, tuviste una patuco, te subiste por la línea, esos no se suben para ningún lado de eso. ¿De verdad? ¿Pero a qué viene eso? ¿Tú sabes? No, porque eso es contrariedad de los rieles, porque tú no ves cuando tú prendes un bucán, el bucán tiene su nombre, es hierro, y el diablo nunca quiere saber de cosas de hierro, de línea, nada de eso. No quiere saber, ¿verdad? Yo he escuchado muchas historias de muchos hermanos, que cuando ellos estaban en los batalles, ellos se subían a los rieles o se metían para la caña. Para la caña. ¿Y por qué ellos le tienen miedo a la caña también? No, porque piensan que hay alguna cosa que le puede hacer efecto. Y pueden matarlo también, porque puede ser que hay alguien que está acechando el pan y lo pueden hacer. Y entonces mejor te agarran en una calle libre, que ahí te pueden hacer lo que te van a hacer. Sí. En un carfú te hallan ahí, te tiran un linternazo, ya tú te has cogido. Cuando tú hablas de linternazo, ¿qué significa eso? Eso que te enfocan. ¿Con una luz? Sí. Si esa luz te da y tú no tienes ribetín, ¿y te llegaron a enfocar en algún momento? No, nunca me llegaron a enfocar, porque yo nunca dejé, porque mi papá y mi mamá me preparaban. ¿Tu papá y tu mamá, tú llegaste a presencia a prillé de ellos y cosas así? Pero mi mamá y mi papá nunca habían hecho prillé. Lo único que atendían sus cosas de sedes, iban a hacer una comida, se lo mandaban para Gamboa. Y una vez que iban a tocar, la fiesta vino, se normalizó. Yo sí llegué a hacer prillé y hacer fiesta aquí en Villacaobaca. Seye, en los tiempos de antes, ¿cuáles eran los requisitos para que tú se ungan? Porque ahora mismo, cualquier muchachito... No, porque te tenían que, para tú hacer brujo, tú tenías que buscar madrina y padrina. Y tenías que buscar un padre sabanero, para hacer, para bautizarte y hacer que el cemiterio venga en ti, para que el cemiterio pueda hablar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Ok. Antes de que nosotros... Señores, estamos conociendo un poquito de la vida, de lo que hacía Seye. ¿Usted sabe que un señor... ¿Cuántos años te tiene Seye? Yo voy, ¿cuántos tú me tiras? No, tú eres muchachito, pero ¿cuántos tú tienes? No, porque ya yo voy... Yo creo que tal vez se me avisa el estilo ya. ¿En serio? ¿Pero cuántos años tú tienes Seye? ¿Cuántos años tengo que tener mi...? ¿Tú tienes que tener? ¿Cuántos tú tienes? Casi un... Ya yo tengo que tener mis treinta y pico de... ¿Para allá? ¿Ah? Treinta y pico. No, no, Seye, pero... ¿Cuántos años de edad tú crees que tú tienes que tener? Dime, más o menos. Yo puedo tener... ¿Cómo...? Sesenta. Ok, sesenta. Ahora sí. ¿Sesenta años? Sí. Ok, ¿por qué tú dijiste treinta y pico? Sí, porque tú sabes que yo tengo que... Ok, se le recetió la memoria a Seye. Sí, sí. Ok. Ok, tú tienes sesenta y pico. Bueno. Antes de que nosotros entremos en materia de que las personas conozcan cómo tú te hiciste un gang, vamos a hablar un poquito de cómo tú tuviste ese accidente, Seye. Seye, háblanos de eso que tú tienes los pies ahí. ¿Qué fue lo que te sucedió? Señores, no le vamos a dar mucha luz porque realmente está un poquito precario. ¿Qué fue lo que tú sucedió? ¿Qué tú...? No, porque... Háblanos de ese accidente. No, porque ese accidente yo salí de Bávaro, de trabajar. Yo fui a llevar un dinero para Caleta. Eso fue en la puerta 8. Y cuando yo fui, ya no tuve accidente cuando yo me metí que cogí para Caleta. Cuando vine allá para acá, yo fui para la bomba a echar gasolina. Y cuando yo miré para atrás, yo hice así para meter la mano y digo, wow, yo no tengo la cartera. La cartera se quedó arriba de la mesa del compañero mío. Cuando yo volví de allá para acá, pan, me tablillaron. Pero ¿qué pasa? Es después que yo vine a darme cuenta, porque fue galla en la cabeza de un hombre que se llama Familia. Me mandó a buscar. Me dijo, tú no quieres atender a nosotros. Y usted sabe bien que usted hizo dinero, usted hizo dinero, y usted no quiere atender a nosotros para darle la comida a nosotros. Mira cómo tú estás. Digo, yo no sabía, viejo. Yo no sabía que yo tenía que hacer nada. Y después de ahí, ¿qué me hizo el accidente? Pero fue en el junio que me mandaron a hacerme el accidente. Ahí, y hasta ese tiempo, ¿cuántos años hace de eso? ¿De ese accidente? No, porque ya se había sanado. Porque ellos vinieron, me pasaron la mano y todo, me sanaron todo. Pero ¿qué pasa? Un palito me puyó entre el mismo tubillo y eso que estoy sufriendo. ¿Qué tiempo hace que te... Yo tengo tres años. ¿Después que el palito te puyó? ¿Y tú has ido al médico y de todo? Claro. Ok. Seye, ¿y en qué momento tú entiendes y dices, bueno, ya yo me voy a dejar de can, yo voy a ser vial omiterio, voy a ser brujo? No, porque ya estoy estabilizado, porque ya yo de otras cosas yo no dependo, de eso que yo dependo, de esa gente que yo dependo, porque ya yo... ¿Quién me va a ampliarme en una compañía? Ya esa es mi compañía. Ok. Pero ¿en qué momento tú decides empezar a trabajar ya? ¿Cuántos años tú tienes trabajando en la brujería? ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu función? No, porque ya yo tengo mucho tiempo trabajando. Desde Villacaoba para acá yo estoy trabajando, nunca me ha parado de trabajar. Si viene una gente, sabes que la cosa está lenta, uno tiene que cogerlo lento, ¿tú me entiendes? Cuando te llaman, me llaman por el teléfono, ¿qué antes tú estás? Digo, estoy aquí, ¿qué deseas? Ah, que yo voy para allá. Ya es mismo. Yo trabajo. Ok, pero ¿cuál es tu función real? ¿Tú sabes que cada brujo tiene como su don? Sí. ¿Cuál es tuyo? Bueno, el mío es la magica blanca y la negra, porque yo trabajo con la mala y trabajo con el dulce. Cuando tú dices la mala, explícanos qué significa eso. No, porque hay amargo y hay dulce, el dulce es la maestresa. ¿Tú trabajas con la maestresa? Sí, también. ¿Y lo amargo cuáles son? Lo amargo son loguedes. ¿Qué tipo de trabajo tú haces con ellos? Por ejemplo, yo vengo a hacer un trabajo. ¿Qué trabajo tú me harías con loguedes? No, porque loguedes, si te tiran un mal, sube el viejo y te hace remedio y te quita todo eso que tú tienes. Pero lo que viene es coordinante con la misma, la maestresa, ¿sí? Porque estos habitos son uno solo, fegaita ahí, todo el mundo. Ok. O sea que tú, cualquier cosa tú... Yo resuelvo. Tú resuelves con lo dulce, lo amargo. Sí. ¿Y tú recuerdas tu primer trabajo? ¿Cómo fue ese ye? El primer trabajo mío. Ajá, de la brujería. Con el primer trabajo mío, yo trabajaba en una panadería, ahí... No, 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 me refiero a en la brujería, que tú visitas a algún cliente. Ah, ok. Sí, porque es de ahí mismo que vamos a ir. Ok. Cuando yo empecé a aprender, porque yo no trabajaba, yo empecé a aprenderle a loguedes. Y de ahí, ahí, ahí estoy prendiendo y colgándole su café, poniéndolo en una tacita. Y me venían, me daban números. Y yo me comencé ahí, con ellos ahí. Bueno, después de ahí, vinieron ellos para probarme si en verdad que yo puedo servirle a ellos. Y de ahí, ¿qué fue que yo hice? Me mandaron una jipeta azul, que vine y yo hice así y digo, bueno. Yo le dije, bueno. Vinieron y me preguntaron, ¿me mandaron para dónde usted? Digo, ¿para dónde mí? Digo, ¿para qué? No, que, quiero, para que usted me resuelva algo que yo quiero ahí, que estoy atrasado, que no puedo irme para allá afuera. Digo, bueno, yo no sé bregar con eso, porque yo no sé cómo voy a llamar los misterios, como no sé. Y de ahí, como una vaina, me dijo, pero que salieron con esos seres, me quieren muchísimo. Cuando ellos dieron, pampa, yo no pasaba vergüenza y nada, me dice, pah, los seres subieron. No sé, en mi cabeza, los seres subieron en mi cabeza, yo no sé qué fue lo que nos hicieron. En ese tiempo, que ahora el dinero ahora vale más que lo que... ¿Valía antes? Sí. Porque te tiraban... Siete pesos te tiraban ahí. Y tú no veías el consumo del dinero, pero era ching, pero se resolvía. Se resolvía. Sí. ¿Cuánto? ¿Por siete pesos? ¿Y en qué año fue eso? Oye, pero que son años... Son mil novecientos noventa y tres. Guau, ¿y ya tú eras un gang? No, que ya me hicieron hacer un gang. Ok. Ya mi nombre comenzó a fluir. Y, Seye, y dentro de la brujería, tú sabes que normalmente cada brujo tiene... ¿Su función? No, tiene un tutor. ¿Cuál fue tu profesor? ¿De quién tú aprendiste? ¿Quién fue quien te bautizó? ¿Cómo fue tu bautismo? Bueno, el bautismo mío. Fue lo mismo misterio que me bautizaron. Desde la barriga de mi mamá, Fegay dijo a mi mamá, es un brujo que va a ser... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? De ahí las pertenencias vinieron, fueron dándome instrucciones, yo durmiendo, vinieron dándome instrucciones. Esto por aquí, esto por aquí, vinieron ahí y me abrieron más la mente y de ahí hasta ahora que me estoy siguiendo en eso. ¿Tú vives de eso? Sí. Ok, ve acá, una pregunta, Seye, yo veo que tú vives humilde y tú sabes que últimamente la brujería le deja mucho beneficio a los brujos. ¿Qué pasa que tú vives en estas condiciones con tanto amplio conocimiento que tú tienes? Pues bien, síguenos diciendo. Bueno, que ahí me mandaron un pan de Gamboa a buscar una cosa, pero ¿qué pasa? Que cuando yo vi la pieza de verdad, pero yo no lo pude coger porque yo no sé acontecimientos que había en eso, pero yo lo había cogido y yo estuviera en otro, en otro estado. ¿Te mandaron a buscar algo en un monte fue? Sí. ¿Para hacerte millonario? Sí, porque había una piedra, una piedra de dos bocas. Guau. ¿Y qué pasó que te atemorizó y tú no lo cogiste? No, porque tenía el miedo que yo nunca había bregado, vamos a decir, con eso, y después fue al tiempo. Pero ahí me dice, yo te mandé al monte a buscar tal cosa y usted no lo trajo. Dice, pero tú, parece que tú no quieres trabajar con nosotros. Entonces, digo, no viejo, yo quiero trabajar con ustedes, pero yo vi la cosa, yo no lo cogí. Pero eso, mala mía, que fui yo que no lo cogí. Y después ahí al tiempo me mandaron a buscarlo y yo lo busqué. Y ahí tuve todo. Ok, entonces, ¿y después de ahí los seres no te dieron otra oportunidad más? Claro, me dieron otra oportunidad, pero la mala cabeza soy yo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la oportunidad que te dieron? Él me dijo, no, que yo tengo que seguir mi cosa. ¿Cómo es? No te tuerza, que te voy a, me digo que nos vamos a meter la mano. ¿Te van a meter la mano? Sí. Ok. Seye, ¿y qué tipo de trabajo los clientes pueden venir a buscar aquí? Bueno, si, si ellos, eso depende, la persona del trabajo que necesita. Si es que es una vaina de baño para la suerte, si quiere que le echan un mal, se le puede quitar el mal también. Y si quiere, algo para moverse rápido, que se quiere ir para allá afuera y todo eso se realiza. Ok, tú puedes, tú tienes el poder de hacer un trabajo a una persona para que vaya allá afuera. Claro. ¿Y Seye tiene hijos? No. ¿No tiene hijos? No, no créate, wow. ¿De verdad, Seye? No, yo no puedo. ¿Que sepa tú? No, porque, que sepa yo, porque yo piqué muchísimo en la calle, pero lo que pasa es, el problema sucede, yo tengo hijos adoptados. ¿Tienes hijos adoptivos? Sí. Ok. ¿Te visitan? Ellos vienen ahí, a veces vienen ahí, y a veces me ven en la calle, y voy donde la mamá, y paso donde la mamá. Si tengo, yo le paso la mano, y si no, me voy. Ok, ok. Ok. Entiendo. Seye, wow. Señores, para mí es una entrevista muy emotiva, porque ustedes van a ver, nosotros no vamos a mostrar todo, pero... Eh, llenan, llenan uno de... Él anda como... Ah, sí. Ah, no, no está bien, no viene. Eh, llenan uno de mucha emoción, y se le hace un poquito difícil la pregunta. Tú en algún momento fuiste mayor de Gagá, ¿cuál era tu función en los Gagá? Bueno, yo era catalés de Gagá. ¿Qué tenía que hacer una persona para ser catalés? No, porque que... ¿En cuál es Gagá tú saliste? Yo salí en el Gagá de Santoni, de Chupita. ¿Tú tienes alguna historia que tú no puedas contar que tú viviste en ese momento? No, porque que en el momento que yo viví, yo viví en ese momento, que todo era una cosa ready, y bien, porque tú sabes que en todo lo que haga, siempre había borrachos que peleaban y hacen de todo, y que yo vivía, que yo vivía con mi tambusito, que no iba a ir tocando, porque yo era con el jefe del tambus grande, del tambus grande, que era con el que yo andaba, y él que me iba a buscarme a mi casa, que van a ser cualquier prille, van a ser cualquier cosa, y era con el que yo andaba. Pero a nivel de espiritualidad, ¿qué es que tú viviste en esos Gagás? Bueno, que yo viví, que yo siempre me gustaba los Gagáses, y los prilleces, y los seres, porque es que los seres que me tienen a mí, a donde yo estoy. Ok. Seye, antes de nosotros culminar, ¿alguna historia que tú nos cuentas, y tú entiendas que los espíritus realmente existen? Bueno, porque ellos existen, porque que andan, ellos andan floreteando en la... Pero una historia que tú hayas vivido tú, que tú hayas pasado, y que tú digas, bueno, mira, a mí me pasó esto y esto, y los seres me sacaron de esto, y yo entiendo que realmente los seres existen por esto. Bueno, yo te voy a decir prácticamente la realidad. Yo, gracias a Dios, le doy a Dios, nunca he tenido, por ese momento, ha tenido ningún tipo de problema que me ha sacado los seres. Ahora, una sola cosa, que los seres me decían a mí, en cabeza de otra persona, camine derecho, nunca camine a todo el cielo, porque siempre estaban al pie de la letra conmigo. Ok. Ok. ¿Algo más que tú quieras decirnos aquí en la entrevista? ¿A mí? Sí. Bueno, yo lo que pido, que todo, que fluya bien, después que está fluyendo toda la cosa bien, todo el mundo, todo el que trabaja tiene que conseguir un hueso también para chupar, y de ahí, que yo quiero, echa pa'lante, que echemos pa'lante, después que echamos pa'lante, todas las cosas lleguen bien. Seye, y un consejo a los brujos de ahora, ¿qué es que tú le puedes aconsejar a los brujos de ahora? No, porque hay muchos brujos que han venido a mi casa, y cuando están así, tan torcidos, yo vengo, ellos vienen, se sientan conmigo, y a nosotros les vamos, y les digo, él me dice, mira que esto, hay un ser que está así, 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 que está conmigo, así, y digo, bueno, tú lo que tú tienes que hacer es esto, ah, esto, esa piedra, tú agarras esa piedra, un ejemplo, esa piedra, si esta piedra está torcida, ya tú sabes que tú tienes que darle comida, tú tienes que ponerle a la derecha para que le dé su comida, porque no puede ir, no, ni porque tiene que ir con su, con su compañero para comer, exacto, y él, de ahí, yo le digo, yo le dije, yo le digo yo a ellos, siga su camino derecho, no te tuerzas, si no sabe una cosa, yo voy allá mismo, yo le digo, cómprame esto, cómprame esto, yo voy, le hago su rezo, y le hago lo que voy a hacer, y yo estoy en el que fluye, amén, bueno, señores, vamos a dejar el número de contacto de Seye, por si ustedes se quieren comunicar con él, Seye, danos tu número de contacto, búscame la guía, él va a buscar el número de contacto de él, yo tengo WhatsApp, tú tienes WhatsApp, ¿cuál es tu número de WhatsApp? él lo va a buscar ahí ahora, ok, ¿tú sabes buscarlo? señores, tú una entrevista orgánica, estamos conociendo un poquito de la vida de Seye, el número de contacto, ese es el número de contacto, el número de contacto es 829, 781, 21, par de cuatro, señores, déjame ver, Seye, mírenlo ahí, señores, que no es mentira, ese es su telefonito, mírenlo ahí, dale, de nuevo, bueno, la cámara, ahí, ahí lo captó, ahí lo captó, no sé si ustedes lograron verlo, pero nada, se lo pondremos anotado ahí, Seye, de verdad, muchas gracias, por tu tiempo, gracias por, por, dedicarnos, no, gracias a usted, ese momento, muchas bendiciones, y saluda, saluda a tu público, a los guetorianos, mándale saludos, un millón de gracias para ustedes, que ustedes, me fluyan para arriba, y yo, nada es que todo, va bien, ya ustedes saben, muchas bendiciones, señores, y, esto fue, que esto de acá, vamos pues, gracias a todos,